Muy buenas chicos, hoy tenemos un multímetro, un multímetro pues con un precio que está bastante bien, es de la marca Ragu y bueno pues realmente es pseudo autorrango porque aunque en teoría es autorrango pero como podéis ver pues tenemos aquí separados, por ejemplo en amperaje pues tenemos amperios, miliamperios e incluso microamperios y con el voltaje pues tres cuartos de lo mismo, milivoltios, voltios, continua y alterna. Y bueno pues también tenemos medición de hercios, vamos a abrirlo y a ver que tal es este multímetro. Bueno vamos a ver que tenemos por aquí, abrir la caja tenemos un manual sencillito en varios idiomas pero bueno más que un manual es como una hoja que nos manda directamente de una patada a un código QR. En el que nos dicen que bueno que descarguemos esto para descargar el manual de usuario, pues muy bien, si señor pues ahorrando papel de una manera a otra pues bien, vale lo descargamos en PDF y lo tenemos. Aquí tenemos el multímetro y aquí creo que tendremos las puntas y espero que una pila, bien tenemos pila y como no, como últimamente pues se me ha caído. Bueno ya tenemos aquí, aquí tenemos las puntas, vamos a sacar las puntas de la bolsita. Bien las puntas son de las que me gustan, más que las puntas en sí son los cables porque son bastante dulces, son muy blanditos, no son de estos muy rígidos que muchas veces molestan en la mesa para colocarlos por donde queramos. Tienen sus tapones, vale, como ya viene siendo habitual, pero en la parte de las puntas ya de test no, aquí no tenemos tapones ni protección, así que tenerlo en cuenta a la hora de guardarlos en el maletín de herramientas que aquí no tenemos protección, vale. Y vamos a sacar el multímetro y retiramos la caja, bueno, pues viene envasado como si fuera un filete porque viene con la bolsa cerrada, termosellada, vamos a sacarla de aquí. Y bueno, pues no pinta nada mal, display grande, vale, y podemos seleccionar aquí los rangos, aquí la pausa, selección, pues será para seleccionar diferentes opciones en cada medición, aquí también podemos cambiar rango, aquí la relación, los hercios y aquí máximas, lecturas máximas y mínimas, que esto también es muy práctico, tener lecturas máximas y mínimas para a lo largo de varias mediciones, tenerlo claro cuáles, en qué rango nos movemos, vale, de mediciones. Y bueno, pues aquí las conexiones normales, que aquí estaremos en las conexiones habituales y aquí ya sería para utilizarlo como amperímetro, vale, que ya la conexión, como sabéis, ya va en serie. Vale, aquí de atrás tenemos esto para colocar las puntas y que queden un poquito decentes, vale, para que no se nos pierdan por ahí, vale, esto iría así. De aquí lo podemos colgar, vale, de algún cinturón o de, en fin, de donde lo queramos colgar, o en la pared si tenéis la herramienta, y esto es una peana, y aquí debajo tenemos para colocar la batería, así que vamos a por un destornillador y le colocamos la pila. Una vez abierta la tapa de donde va la ubicación de la pila de 9 voltios, así es como tenéis que poner la pila, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes de conectar las puntas, vamos a ver lo que es la detección de tensión sin conexión, vale, que esto es acercando ya a un detector de corriente, bueno, de voltaje, de tensión, y si lo acercamos a cualquier enchufe como este, pues va a pitar y nos va a marcar con unas rayitas, bueno, pues lo cerca que está el cable, ¿vale? Aquí lo podéis ver, ahí está al tope, ¿vale? Bueno, pues ya le hemos conectado a las puntas, vamos a encenderlo, vamos a probar el voltaje de alterna, vamos a ponerlo aquí en alterna, y vamos a probarlo con el enchufe este que tengo aquí, un poco chapucero, pero que tenemos los polos abiertos y puedo meter las puntas con tranquilidad. Este botón, pues aquí vamos a seleccionar el tipo de lectura que nos dice que es lectura RMS verdadera, tu RMS, y vamos a ver si aquí podemos cambiar algo, vale, o sea, nos dice que estamos en AC, en voltaje, y vamos a mantener pulsado para que se nos encienda la pantalla, ¿vale?, la retroiluminación. Aquí en rango, vamos a ir cambiando rango, ¿vale?, y vamos a dejarlo ahí porque vamos a 220 y yo creo que ahí va a medir bien. Así que vamos a probarlo, encendemos, le ponemos la peana, aunque igual entonces se va a ver peor, sí, así con la peana se va a ver peor, vamos a dejarlo así y vamos a encender la luz, y vamos a ver qué tal lee en tensión. Bueno, pues ahí lo veis, 219, con 8 voltios, y nos está leyendo en RMS total. Bueno, pues ya lo veis que en hercios tenemos 50 hercios en el enchufe 220, que es la frecuencia que tenemos en España, en lo que va a ser el tendido eléctrico estándar, así que el frecuencímetro, pues ya que funciona perfectamente. Y por último, vamos a probar el medidor de, bueno, tenemos aquí también para medir directamente en esta posición, vamos a medir tanto diodos como resistencias, como también condensadores y también continuidad. Aquí se supone que vamos cambiando en Shell, ¿vale? Ahí tenemos diodos, ahí tendríamos nanofaradios de condensadores, hay kilohmios, megaohmios, va cambiando el solito, y aquí tendríamos continuidad y ohmios muy bajos, ¿vale? Vamos a ver si nos pita, ahí está, ¿vale? Si tocamos las puntas, pues nada, aquí ya tenemos continuidad. Y bueno, pues yo creo que va bastante bien, ¿vale? Va bastante, bastante bien. Aquí tenemos la lectura máxima y mínima. Y es un poquito grande el cuerpo, la verdad, la pantalla está muy bien, porque ofrece mucha información con todos los iconos periféricos que nos aparecen. Y bueno, la luz podría ser un poquito mejor si tuviera también iluminación por esta parte, no solamente por un lateral, pero estamos hablando de multímetros de bajo precio que la verdad que ofrecen bastantes opciones y leen bastantes medidas. Así que lo veo pues muy adecuado y muy interesante por el precio que tiene. Así que bueno, yo creo que ya con eso lo hemos visto todo. Vamos a pagar por aquí. Un saludo, espero que el vídeo haya sido de ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!